Con el retiro de los restos óseos de tres personas, entre ellos un menor de edad, culminaron los trabajos de recuperación de los cuerpos que fueron localizados en el interior de un pozo en el cantón Flora María Bajo de Santa Ana, que habían iniciado hace 15 días. El criminólogo forense de la Fiscalía General de la República, Israel Ticas, dijo que luego del trabajo de la escena donde se encontraban los cadáveres, era labor del Instituto de Medicina Legal retirar los restos, lo cual se realizó la tarde de este jueves. El criminólogo detalló que de los cuerpos humanos ya únicamente han quedado las osamentas, luego de pasar más de un mes desde que fueron localizados en el interior del pozo. El miércoles pasado fueron sacadas las vestimentas y otras evidencias de la escena del múltiple crimen. Ticas ratificó que los restos óseos corresponden a los de dos adultos, un hombre y una mujer, y al de un menor de edad, que podría tratarse de la pareja de jóvenes esposos y su hijo de tres años de edad reportados como desaparecidos desde hace más de un mes, y que residían en las cercanías de la finca donde se encuentra el pozo. El especialista forense dijo que luego de retirar los restos óseos, procederá a continuar excavando para determinar la existencia de más restos humanos en el interior del pozo. Informo para La Prensa Grafica.com, Juan Carlos Barahona. La Prensa Grafica.com